Todos dicen que no estás Que te fuiste muy, muy lejos y sin avisar ¿Y ahora quién te encontrará? Pusela en la ciudad Veinte años atrás Escondidos por debajo de la mesa Eran piernas de gigantes Que miraban como bailar Fuiste mala compañía Te perdiste desde la vía Te escondiste en la ciudad ¿Y ahora quién te encontrará? Nunca piensas regresar A esta casa Donde albergan Tus fantasmas A vinagran Tus heridas Fuiste mala compañía Fuiste mala compañía Te perdiste de la vida Te perdiste en la ciudad Te perdiste en la ciudad ¿Cómo será en la ciudad? ¿Y ahora quién te encontrará? ¿Cómo será en la ciudad? ¿Cómo será en la ciudad? ¡%í advisors en la ciudad Gracias.